¿Qué tal amigos del canal Mr. Gamer? Pues ya estamos aquí para ver este lote que es Guardianes de la Galaxia, ¿no? Este lote que lo vamos a encontrar más barato en lo que es por supuesto Eneva En nuestra tienda de Fortnite, ustedes verán que está en 507, decimos ¡Ah, caray! Pues si está pegador, ¿no? Pero bueno, tenemos aquí la opción de Eneva que nos va a salir más barato Mis amigos, por aquí está el link para que ustedes puedan ir ahí Y ahí lo vamos a buscar así como Fortnite, guión medio, Guardians, ¿no? Así lo buscamos y en las regiones le vamos a poner que sea solamente la parte de Sudáfrica Esa es la opción más barata, si lo quitamos podemos ver todas las demás regiones Y lo filtramos por bajo y alto, nos damos cuenta que esta es la opción más barata, ¿ok? Entonces aquí lo ponemos ya en nuestro carrito de compras Mis chamacos, por supuesto, ahí está Nos estamos ahorrando una buena cantidad 150 pesos mexicanos Muy, muy buenos, ¿no? Y entonces, pues por aquí está Ya continuaríamos con la compra Para llevarnos este bonito lote Y con ello, podernos por supuesto llevar Todos estos personajes, ¿no? Que están chulos de bonitos Bueno, aquí continuamos entonces con la compra, mis amigos Y una vez que nosotros terminemos con la compra Lo que vamos a hacer es Canjear este lote, ¿de acuerdo? Así que bueno, yo sigo con la compra Y ahorita nos vemos canjeando el código Bueno, recuerden que aquí en Eneva Les va a marcar esta cuestión De preguntarles si es la plataforma Y la región correcta Ustedes le dicen que sí Palomean ambas Y si les llega a preguntar Le dicen que sí, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ustedes ya tienen esto Ya nos va a mostrar el código Mismo que vamos a pegar En la página de Microsoft ¿De acuerdo, compañeros? Pues ya estamos aquí en la página de Microsoft ¿No? La... La liga es la siguiente Ajá Aquí hasta esta parte Hasta Redim Vean Esta es HTTPS Acom.microsoft.com Diagonal Billing Diagram Redim Pero no se preocupen Lo vamos a tener aquí Para que ustedes Vayan más rápido A esta cuestión Por supuesto hay que loguearse ¿No? Una vez que se loguean con su cuenta Tal como yo lo he hecho Nos va a aparecer esto Aquí pondríamos el código Pero acuérdense Como el código no es de nuestra región Nos vamos a ir Con UrbanVPN Que es una VPN Muy fácil de usar Ustedes la buscan en Chrome Y ahí va a estar más que lista Y de todos modos Dejaremos el link también Y bueno Ahí le ponen ustedes En la lista desplegable Sudáfrica ¿Ok? Aquí le ponen entonces Sudáfrica Y la echan a andar Le dan por aquí Play Una vez que ya esté activa Que ya esté funcionando Ustedes refrescan su página ¿Ok? Refrescan aquí su página Y van a estar un momentito En esa región Solamente en lo que lo canjean ¿De acuerdo? Va a tardar un poco Sí, porque pues es otra región Ok, ahí está Y entonces pegamos el código Que nos dieron en Eneba ¿De acuerdo? Este código Que nos va a permitir Aborrar una lanita Le decimos siguiente Y ya nos dice Esto es lo que verás Paquete Guardianes De la galaxia de Fortnite Le damos en Confirmar ¿Ok? Una vez que nosotros Confirmamos Ya este código Va a estar listo En nuestra Xbox O en nuestro En la nube de Xbox ¿Verdad? Porque acuérdense que Digo en Xbox Como es el caso mío O desde la nube También se vale ¿No? Para los amigos Que a lo mejor son de Playstation De PC De Switch Pero quieren tener este Este lote Bueno, pues lo pueden tener Más barato Fíjense Ajá Porque lo único Que hay que hacer Pues es tener Una cuenta de Xbox Por supuesto ligada A Epic Games Y con ello va a estar listo Si son de Xbox Pues simplemente entrar Y ya con eso ¿No? Ya con eso Tendríamos ¡Ah! Chulada Todos estos objetos Chamacos Que barbaridad Están chulos de bonitos Chulo de bonito Estuvo el ahorro Pero también los objetos Están chulada Bueno, no se fijen En la mochila Eso se le prestó Lewis Hamilton A Drax Drax Destructor A nueva figura paterna De los niños estrella Pieza del conjunto Guardianes de la galaxia Papá La verdad Es que está Muy muy padre La skin Se ve muy realista No se como la hicieron Pero la verdad Se ve bastante realista O sea Como que le echaron Muchas ganitas ¿No? Ahí a la resolución Les digo Se ve chistoso Con la mochila De Lewis Hamilton ¿No? Ahí está el perrito Este Pero bueno La verdad es que se ve Muy muy bien Vale mucho la pena Miren aquí La estamos viendo Más de cerca Es más Hasta yo creo que le cayó Pintura en los ojos Porque los tiene Medio rojos Este brother Pero bueno Ahí está Para que vean ustedes Que esto Claro que se puede hacer Amigos Si queda chulada Vamos a lo que es La siguiente skin Drax Pero en este caso Figura de lego ¿No? Ahí está esta figura De lego Quedó pues bastante Bien ¿No? Si 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 Dentro de lo Dentro de lo que cabe ¿No? Está bien Bueno Vámonos Entonces aquí A cuchillas De Drax Ahí las tenemos Precisamente Lewis Hamilton Está ahí Luciéndolas Vean En la espalda Ahí están Ajale Ahí ahí Ya me estaba yo pasando Mira nada más Que chulada Ah que bonito Y luego nos vamos A lo que son Las cuchillas De Drax Ahí están Las cuchillas De Drax Como siempre El filo Les brilló Sabroso Vean Ajá Ahí estaban Pum Ah jale Y luego tenemos Ah como no Al gran Groot Pero ya el Groot Está poquito más Más grande Este muchacho Si ya Ya tienes Este Pues ya es todo Un jovenazo Un jovenazo Ahí está Groot Veinteañero Los quiere mucho A todos Pieza del conjunto Guardianes de la galaxia Chamacos también No anda con esa mochilota Que no es suya Se la prestaron Pero bueno Ahí está Y vean ustedes El realismo En esta skin Ahí trae Este Mazo Que es un puño gigante Oh si Claro que si Ahí lo tenemos Entonces A este bonito Groot Y miren ustedes Ah que bárbaros Rifadilla Esta skin De Lego ¿No? Los quiere mucho A todos Claro que si Y nosotros A él Como de que no Ahí está Groot Veinteañero Bueno Vamos entonces A lo que sería La consola de Groot Que es esta Cuestión Pues si Si es una Es una consola Es como Como un Gameboy ¿No? Pero un Gameboy Advance ¿No? Porque si está Está choncho Creo que se le cayó Por ahí a alguien Dejó medio estrellada La pantalla Lo bueno es que Se sigue alcanzando A ver ¿No? Creo que le habían puesto Su pantalla de protección O algo ahí Pues está muy chula ¿No? Más que Gameboy Parece por ahí Una de estos Este portátiles Que son ya Una PC Prácticamente ¿No? Si verdad Si 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 De ese tipo De maquinita Y ahí está Ahí lo tiene listo Y está listo Para jugar Fortnite Mira nada más Battle Royale Este muchacho Oh que barbaridad Y además Pues la adornada Le puso ahí Un colguije ¿No? Que barbaridad Muy bien Pues Groot Tiene el puntaje Más alto Pero no deja Que nadie más Ah no Eso si Que no le toquen Su consola Porque se pone loco Este bro Y bueno Aquí tenemos Pico Puño de Flora Colossus ¿No? Un puñote gigante Creado por Groot Pero cualquiera Que necesite una mano Puede usarlo Si 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 O sea Él lo hizo Pero dijo ¿Saben qué onda? Compadres Si lo necesitan Ahí está Lo agarran Sin problema ¿Ok? Bueno Lo que no deja de agarrar Son videojuegos Pero lo que es Sus armas No hay problema Bueno Mantis Aquí está Mantis También le prestamos Esta mochilota A Mantis Guardiana empática Con un don Para ayudarte a dormir Ahí está Esta chiquilla Que se avienta Los ASMR De volada Para que ustedes Se queden Jetas Pero si Tan pronto Como ella lo dice ¿No? Ahí está Ven ustedes Que hojazos De esta muchacha Y por supuesto También la tenemos En su versión De Lego Ah si Mira nada más Que por cierto Quedó bastante bien Aunque las antenotas Ya de tan gigantes Parecen cuernos ¿No? La verdad Pero bueno Aquí tenemos Cría de habilisco Ay caray Yo pensé que era De este de ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan del de Stranger Things? ¿Cómo se llama este muchacho? Bueno Ahorita me lo dejan Acá en el En los comentarios Bueno Se parece a su chamaco De aquel ¿No? De aquel monstruo De Stranger Things Comen pilas No personas Así que no hay problema Mientras solo comen pilas No hay bronca ¿No? Ahí está Este muchachote Que estaba bastante Bastante extraño Tiene una bocota Bien gigante Y luego tenemos ¿Cómo está eso de Ah si? Me despido Podría jugar con él Podría jugar con él Pero pues creo que Sería un poquito Largo el video ¿No? Entonces Ahí está Está este super super lote Si está un poquito caro Pero en Eneba Nos vamos a ahorrar Pues algo de varo ¿No? Que es importante Sale y vale Bueno Mis amigos Me despido Dejen su like Suscríbanse al canal Bye